¿Está, Monchito? ¿Está, Monchito? Un abrazo, que siga bien. Oh, no, el pastero lo hizo. Un tema que vamos a explicar. El padre, el amigazo que es lindo para Monchito o Diego. ¿Está cumpliendo algo? ¿Qué es, Monchito? ¿Ves? ¿Está, Monchito? ¿Cómo va a lo dices? Ahí está. Está el asado. ¡Ey! Mientras te escuchemos, en Insta te esperamos. Voy a hacer un plato y te voy a ver si un amigazo que tengo, que había viajado, había bajado en tu hipóstero, allí en el patio de Santa Juana, me dio una disparada, vamos a estar con ustedes. O sea, un abrazo grande, que tengan buen provecho. ¿Está, Monchito? ¿Está, Monchito? ¿Está, Monchito? ¿Está, Monchito? ¿Está, Monchito? No, no. ¿Está, Monchito? No, no. ¿Crabaste eso, hermano? Sí ¿Seguro? Sí Ponete ya, Fabián Ponete ya, ponete ya Y saluden para acá Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo ¿Qué es eso? Bueno ¿Vos tenés el grado rico bueno? Una lechís ¿Vos tenés el grado rico bueno? No, porque ya es colo Tienen un hambre eso y sigue preparando y cuando estuve cocinando tenía que ver bien a ver si sale la celera y de la sierra ahí está lavando ¿te duele? si porque me quemé la cabeza acá con el sol ahora te voy a decir algo la misma que diga todo lo mejor se queda pelada lo que me faltaba ¿ya estás a las alturas? no, no 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 es porque me quemé no sé si con todo el calabuchito o el día anterior y tengo todo esto todo quemado acá o i no 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 Gracias. 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 Gracias.